Asistió en solitario a un compromiso real. Ya empezaron las vacaciones de Navidad de la princesa Leonor. Esta vez reapareció tras su llegada a Zarzuela, y lo hizo copiando el estilo de su madre, la reina Letizia. Para cumplir con sus compromisos reales, asistió a un encuentro de jóvenes voluntarios de la Cruz Roja, sin la compañía de sus padres ni de su hermana. Para la ocasión, la princesa de Asturias lució sonriente y con mucha vitalidad. Además, al igual que su madre, adoptó un estilo Working Girl. Lució una chaqueta de la firma de Carolina Herrera, con estampado Príncipe de Gales, que pertenece al closet de la reina Letizia, y que ésta utilizó para una reunión de trabajo que realizó durante la pandemia en las instalaciones de Mercamadrid. Madre e hija no tienen problemas en compartir las prendas, porque sus tallas son parecidas. De hecho, ésta no es la primera vez que lo hacen, ya que la mayor inspiración de la princesa Leonor sigue siendo la soberana, de quien ha aprendido la soltura, y la seguridad con la que se presenta en cada evento al que es invitada o en que actúa como maestra de ceremonia. La princesa Leonor debutó en solitario en marzo de 2021, en la celebración número 30 del Instituto Cervantes. Ese día estuvo nerviosa, sin embargo, demostró lo contrario en la visita a un instituto en Leganés, durante un evento sobre ciberseguridad. Desde tiempos de la esposa de Alfonso XIII, las damas reales se han vinculado con la Cruz Roja. Hasta hoy ha sido la reina Letizia quien asuma los compromisos con la institución. Sin embargo, este jueves fue relevada por la princesa Leonor, quien acudió con presteza y derrochó toda su simpatía atendiendo a los principios fundamentales del movimiento internacional de esta organización, humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.